Salplatense José Valdir García como árbitro principal de este duelo En la caldera del diablo dicen al Sergio Torres en Usulután El arquitecto Rux del Bobo y contento Apoyando a su equipo el cuadro de Luis Ángel Fierro Y así Ortiz está tapada parte de las secciones del duelo Un servicio arriba al área, la prolongación Y aquí no había posición adelantada, claro, así lo dice Giovanni García Lima Y se venía Steven Vázquez controlando Xavi se quedaba en el camino, se cruzaba a tiempo Steve Alfaro, le enviaba el balón Carlos Ortiz con este centro al área de cabeza Y Israel Valladares que es el guardameta del conjunto de Platense Evitando, se quedaba así Y otro balón que llegaba para Wilber Hernández Aquí aparecía en el área La peleaba Carlos Ortiz, el remate, la tapada, balón suelto Y quien llega así en dos tiempos Tras el rechazo de Valladares Llegaba Steven Vázquez al minuto 27 Y estaba consiguiendo El 1 por 0 Primero el remate de Ortiz La suelta Ismael Valladares Y llegaba Aquí el Pichi Malgar se quedaba en el camino Dani Arevalo y la definición de Steven Vázquez con su público Celebrando el primer tanto Para el cuadro Pampero Avanzaba, filtrando el balón La salida de Valladares Y la definición Sí, miren, en diagonal aparece Gumero Una manera de definir espectacular Sí, asistencia de Jomal Williams Y Gumero que encontraba Ese segundo tanto Minutos 31 apenas Cuatro minutos Habían pasado el primer Y así lo celebraba con Jomal Hay celebración de después de la tarde Y la noche también Con esa victoria El remate que se iba de aliado Y sí Y esta victoria no solo la celebran en Musulotá Sino que el Santa Tecla Que el próximo martes le van a otorgar tres puntos Y el próximo miércoles Juega el partido pendiente contra Águila en las delicias Es decir, tendría Se ponen las pilas de Santa Tecla Tendría seis puntos Y acorta la diferencia No solo con Platense Sino también con Coro Que está involucrado ya En esa zona El rechazo Y aquí venía el Pichi Que la desviaba Un remate desviado Por parte del Pichi Melgar Seguía peleando el Platense Estaban dos por cero El toca de la cabeza Se lanzaba Wilber Hernández Era Eber Caicedo Que buscaba anotar Un remate de larga distancia Desvío por parte de Ismael Valladares Aquí está Jomal Williams Observa al guardameta Realiza el remate Y termina Desviándola Porque estaba con etiqueta Gol ese remate De Jomal Williams Aranda El 1 y 2 Centro al área Toque de cabeza Se quedaba vencido Wilber Hernández Pero Afortunadamente Para Firpo El toque de cabeza Se iba desviado Porque estaba colocado En medio Y lo hizo colocar En el poste izquierdo Jomal Seguía avanzando Carga de Cornejo Penal Viene a ejecutar Y lo tapa Pero Gilmer Silva Y lo rechaza Y en el Ojo que Valladares Tapó dos En este penal En el primer Tanto La suelta Y llegó Esteve Vázquez En esta ocasión Llegó Elías Gumero Al 75 Para encontrar Su doblete El bailecito Y Estaba 3 por 0 Para los Pamperos Es decir Que logró Tapar Lamentablemente No reaccionó La defensa Para botar La pelota Seguía Firpo Estaba ganando 3 por 0 La salida Del guardameta Valladares Llega con todo Y Platense Que buscaba Servicio retrasado El remate Balón suelto Insiste Y aquí sí Primero la fabrica Ojo que Aranda fabrica La primera Servicio retrasado Y Lo tuvo Sí Y termina Culminando la acción Al minuto 84 Tarde Porque el marcador Ya era 3 por 1 Y con lo que Faltaba de tiempo Era difícil Para Platense Y en esta jugada Contingencial Mauricio Cerritos Chocaba Despachó al jugador De Platense Logra recuperarse O no Y estaban pidiendo Solicitando el cambio Y al final Luis Ángel Firpo En el Sergio Torres Se quedaba Con los 3 puntos Hasta que tuvo Yomal Para incrementar Platense Que buscaba Balón al área A una mano Wilber Hernández Y en 2 tiempos Se quedaba con el balón Y los pamperos Que se quedaban Este era Kike Contreras El que revisaba El remate De tiro libre Y lo rechazaba A mano cambiada Wilber Hernández Al final Decíamos Firpo Se queda con la victoria